Como actividad principal acá tenemos lo que es la instalación de especies forestales nativas, que son netamente cauna y colia. Se ha instalado acá una cantidad de 60 hectáreas, un área de 60 hectáreas, más o menos equivalente con 65 millares de plantas. Y también recuperación de áreas degradadas, como podemos ver en las partes altas está con cercos de protección. Esto también porque acá hay bastante presencia de animales, que es un fuente de ingreso también de acá de las familias, de la comunidad. Y también la instalación de material vegetativo de la zona, que es el lichu, en las partes altas, áreas que están degradadas. La función estrictamente es de acumular agua en época de lluvias. A través de esas actividades, de esas zanjas, hacemos que el agua se acumule y luego infiltre al subsuelo. Y que se pueda acumular agua o que la presa que esté construida pueda aprovechar esa infiltración. Una de las funciones de las plantas también es la infiltración del agua, la retención de agua. También va a disminuir la erosión que existe acá por los pendientes pronunciadas. Y también lo que es la recuperación de la cobertura vegetal de la zona. Como vemos, hay poca cobertura, pero con estas instalaciones vamos a mejorar eso. Son actividades netamente importantes. La institución del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente viene ejecutando ese tipo de proyectos. Tenemos esa actividad de forestación y reforestación, zanjas, difiltración y recuperación de áreas degradadas en los 10 microcuencas que venimos interviniendo. Gobierno Regional del Cusco, trabajemos con integridad. La institución del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. ¡Gracias!